La iglesia católica se alista para el miércoles de ceniza, con esto se da inicio a la cuaresma. Comenzamos con el miércoles de ceniza, que es el comienzo del tiempo de cuaresma, 40 días para luego celebrar lo que decimos es la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección del Señor. El pueblo de Israel se preparó durante 40 años, el éxodo, para salir de la esclavitud, de la amenaza de muerte, para pasar a la Pascua, de la nueva vida. El miércoles de ceniza se inicia con la misa solemne, colocando la cruz de ceniza en la frente del cristiano. Tenemos misas a las 8, por ejemplo aquí, y a las 7 y media de la noche. ¿En la catedral? En la catedral también hay las misas en la mañana, que hay misas a las 8 y también en la noche.